Baby, llegaría el domingo con los compas Pienso en eso y se me hace agua la boca Quiero fumar, ya toca un relax Mis zigzags blones no soy presumido Pero de repente si me forjo un buen gallito pa'l estrés No me importa que ande solo un día acompañado No es mi estilo ser de los que anden rogando por una amistad Conmigo no va, yo soy ley Y aquí en Cochela me miran al cien Soy de WhatsApp pa' que sepan bien Y en una Chevy navego tranquilo por todo el ochenta y seis al cien Con calzado de una L y una V A paso firme como debe ser Andamos pilas pa'l desmadre y pa' la chamba Todo marcha bien Ya le va compasiano Se va hasta Cochela, California Y es su compa José Llanes Los autos son mi delirio Y los viernes me gusta pasar por mi niña Para irnos a pasear Buen rato pasar Me gusta siempre andar bien vestido No soy presumido Es que así es mi estilo Así me gusta andar Lo puede notar Ando bien Y en el trabajo me miran al cien Porque se mira que es mejor que ayer Los billetitos ya los miramos de cerca Pues pintamos bien Nos ven Por la Angelina, San Pancho también Con un estilo que pocos lo creen Las babies sobran y también de sobra Ahorita están los días cien Y fuimos Hasta Califas Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil